Buenos días, estimados estudiosos, mi nombre es Hugo Fernando Romero, soy el tutor del aula de electrónica automotriz y a continuación vamos a dar las pautas para el desarrollo del aula. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir pantalla y bueno, iniciemos. Como les decía, el objetivo de hoy es brindar las orientaciones generales de los contenidos y la metodología del aula. Aprovecho para darles un saludo muy especial, una cordial bienvenida y pues bueno, para el día de hoy he desarrollado el siguiente orden del día, presentación del docente, presentación del aula, tercero, metodología del aula, cuarto, retroalimentación del proceso, quinto, base de datos, sexto, recursos y medios de comunicación, séptimo, entregas extemporáneas, octavo, presentación de los estudiosos y noveno, preguntas finales. Entonces, bueno, iniciemos, pues me complace en presentarme. Como les decía, mi nombre es Hugo Fernando Romero Sánchez, soy técnico profesional en electromecánica del Instituto Técnico Central de la Salle de Bogotá, ingeniero en automatización industrial de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, especialista en administración de empresas de la misma universidad y en la actualidad estoy cursando la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación en la UMB virtual. Como experiencia laboral me acompañan 12 años como director comercial en Aeromatic Limitada, empresa comercializadora de equipos para línea de aire comprimido y línea sanitaria en acero inoxidable en Bogotá. Dos años como director de producto en Micronomatics, multinacional argentina, comercializadora de equipos para la automatización industrial. Dos años como director de ventas de la división de servicios en Ramón RSA, empresa líder en Colombia en la fabricación de equipos para manejo de residuos sólidos. Un año como docente en la UMB virtual en los problemas Alienza y Administración de Empresas. Los acompañaré como docente durante esta ola esperando compartir toda mi experiencia y conocimiento para que entre todos logremos nuestro objetivo. Segundo, presentación del aula. ¿Cuál es la estructura del aula? El aula viene compuesta por la guía didáctica y el contenido de la asignatura. Veámosla. Vamos rápidamente a la plataforma. Ya estamos dentro del aula. Entonces tenemos la guía didáctica que es donde está el foro de presentación y socialización, el diseño curricular, plan de formación y cronograma, la cual les recomiendo que tengan muy en cuenta. Competencias, glosario, material de consulta, la guía para desarrollo y manejo de las normas APA y unas reglas básicas en etiqueta. Hasta aquí, la guía didáctica. Y la guía de contenido, pues, son los módulos que vamos a estudiar y desarrollar durante el transcurso del aula. Tenemos para esta aula tres módulos. El primer módulo está compuesto por los parámetros básicos y símbolos de electricidad automotriz. El segundo módulo son los sistemas, el sistema eléctrico del vehículo. Y el tercer módulo, el diagnóstico basado en estrategia SFB. Cada uno contiene dos actividades. Cada uno contiene su módulo, su módulo, su contenido de estudio, los materiales de consulta. Y, pues, bueno, eso es básicamente lo que vamos a estudiar. Entonces, regresemos nuevamente a nuestra presentación. Como saben, los condicionales, pues, responsabilidad por parte del estudioso, revisar muy bien el material de estudio. El docente hará una videoclase por cada módulo. Y digamos que las dudas o las inquietudes que puedan surgir a partir del desarrollo, preguntas que puedan existir por parte de cualquier estudioso, pues, con mucho gusto, a través de los medios de comunicación, que ya les voy a dar a conocer más adelante, con mucho gusto estaré disponible para resolver esas dudas o inquietudes. Tercero, metodología del aula. La metodología es la siguiente. Simplemente, ustedes, es muy sencillo, ya saben, es estudiar muy bien ese material que se ha subido en la plataforma, revisar bien los contenidos de cada módulo, y estar muy pendientes del cronograma de actividades para las entregas. Por lo general, estamos entregando una actividad cada semana. Entonces, estar muy atentos a esos recursos, al material complementario, actividades sincrónicas, las videoclases, revisar bien los PDFs. Y en caso que algún estudioso pueda tener alguna inquietud, o si de pronto percibimos que es una inquietud o algo ya común entre el grupo, podemos hacer alguna actividad sincrónica, como un foro, un taller, una videoclase, y, pues, despejamos las inquietudes que puedan surgir en el aula. Cuarto, la retroalimentación de mi proceso. Ustedes, como estudiosos, disponen de cinco días hábiles para la revisión de la nota evaluada y solicitud de revisión o retroalimentación y una posible corrección. El estudiosos puede solicitar en cualquier momento al docente los resultados de las evaluaciones para la revisión, así como la retroalimentación de puntos y actividades evaluadas por medio de los canales de nuestra plataforma llamada Canvas. ¿Cuáles son los requisitos de entrega de las actividades? Bueno, pues, simplemente es que ustedes revisen muy bien ese material de estudio, lo complementen con la bibliografía o el material complementario, revisar las videoclases y, pues, cumplir con las actividades. Recuerden que para las entregas o los archivos entregables, la Universidad Manuela del Tram maneja todo lo que son las normas APA o exige que la presentación de dichos trabajos vengan citados y referenciados con las normas APA. Entonces, les recomiendo que lean muy bien en el diseño, en la guía didáctica. Pues, las normas, en caso de que se citen algunas fotos o tablas, que estoy seguro que, pues, en el transcurso del aula, en las actividades, se van a tener que involucrar. Quinto, base de datos. La Universidad Manuela del Tram, pues, ha hecho un gran esfuerzo y ha adquirido una base de datos importante. Los invito a que la consulten, no solo para esta aula, sino para la que ustedes requieran. Tenemos una biblioteca muy rica, muy favorable. Entonces, es simplemente entrar, buscar en la biblioteca que más nos pueda ayudar. Me parece que el libro o la e-book nos puede servir mucho para el desarrollo de nuestra aula. Pues, con las palabras claves entramos y buscamos la información que muy seguramente nos va a servir para el desarrollo y para el complemento del aula. Bueno, recursos y medios de comunicación con mi docente. Ustedes, pues, me pueden encontrar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es hugo.romero.umv.edu.com Si es algo así como urgente, algo WhatsApp. Si se requiere de alguna asesoría especial, pues, a través de vía Skype, con mucho gusto. Me pueden también conseguir en el teléfono fijo de la unidad virtual en el campus de Cajicá 546-06-00 con la extensión 1427 o 1479. O a través del chat interno de la plataforma Canvas. Bueno, entregas extemporáneas. Pues, esta parte es... Pues, hay que tocarla porque ninguno de nosotros está exento de alguna calamidad, bien sea de salud o alguna situación personal. Entonces, de pronto se pueden demorar las entregas y, pues, hay que evidenciar con determinado tipo de excusas para poder recibir las actividades vencidas que no se han podido cumplir. Entonces, en esta plantilla sí me voy a detener un poquito y me voy a permitir leer los dos casos que se plantean por parte de la universidad. El primer caso es cuando el estudioso con una excusa justificada y hay evidencia. El docente recibe la actividad luego de que el estudioso realice el procedimiento de presentación de excusa justificada con evidencias al coordinador del programa y en las fechas estipuladas de la siguiente manera. El estudioso que no haya presentado la actividad en los tiempos establecidos contará con máximo 5 días hábiles para presentar la respectiva excusa a la coordinación de programa y avalar una ampliación de su fecha de entrega, máximo 5 días posterior a la fecha de cierre de la actividad. En este caso se evaluará la actividad sobre 5. Nota de no recibir una excusa avalada no sea en plena fecha de entrega y la actividad será devaluada con 0. Y el segundo caso es cuando el estudioso no tiene una excusa justificada, pues desafortunadamente no se puede recibir la actividad y será devaluada con 0. Se le invita a continuar y a mejorar sus notas con las actividades posteriores. Octavo, presentación de los estudiosos. Bueno, pues ahí en el foro que encontramos en el aula, pues digamos en Responder a Hugo Fernando, los invito a que hagan una breve presentación personal, pues sus nombres, la experiencia profesional, donde se encuentran laburando, cuáles son las expectativas del programa, de la carrera, a qué le apuntamos y cualquier otra cosa que nos quieran compartir. Si hay alguna pregunta después de esta pequeña conferencia, pues ya conocen los canales de comunicación, estoy a sus órdenes. Y pues las conclusiones de hoy, podemos decir que lo primero, pues revisar muy bien el cronograma de actividades, es tener la puntualidad en las entregas, ingresar a los contenidos, comunicación constante con el docente cuando tengan muchas dudas, uso del material de consulta, usar las referencias y aplicarlas a una zapa. Y recuerden que no poder aceptar actividades fuera de las fechas del cronograma si no hay una excusa válida. Por ahora no es más. Les deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte y pues bueno, Dios los bendiga. Y recuerden que soy a sus órdenes. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.